Shakira se llevó hasta su árbol a Miami y es la realidad de las virales imágenes. Shakira está empezando una nueva etapa en su vida en Miami, Estados Unidos junto a sus dos hijos. Sasa y Milan. La colombiana abandonó la ciudad de Barcelona el pasado 2 de abril. Diciendo adiós a la polémica en torno a su separación con el padre de sus pequeños, Gerard Piqué. Los rumores en torno a la intérprete de monotonía no paran, supuestamente el artista se marchó de su ex hogar con todo lo que le pertenecía. Incluso se comenta que se habría llevado el árbol que plantó en la entrada de su casa. En la que residió por más de 10 años junto a sus hijos y al ex futbolista del Barcelona. Shakira, tacaña, esto es lo que le querría pagar a su futura niñera. A pesar de toda la fantasía que se ha generado en torno a esta planta en los últimos días. El medio de comunicación Europa Press ha revelado la verdad del rumor. Las virales imágenes donde se pueden ver a la barranquillera sacando el árbol fueron grabadas el pasado mes de noviembre. Específicamente el 8, por lo que no tiene nada que ver con su mudanza. Además, se desconoce si tendría o no un significado importante para la cantante. Pero lo que es seguro es que no se lo ha llevado a su nuevo país de residencia. Estados Unidos, porque acabó en la basura. El motivo por el que lo tiró no era ni más ni menos que por temas de salud, ya que este estaba podrido. Shakira, las duras condiciones que debe cumplir Piqué para ver a sus hijos. Shakira espera poder disfrutar de su nuevo día a día con tranquilidad. Es más, mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram pidió a los medios de comunicación consideración y sensibilidad por la intimidad de ella y de sus dos hijos. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio. Tal y como ha sucedido cada día en Barcelona, escribió.